Alrededor de unos 330.000 trabajadores y pensionados recibirán su terciavo mes a partir de este 4 de diciembre, el pago de su aguinaldo y pensión adelantada del mes de enero. Así lo afirma Manuel Israel Ruiz, experto en seguridad social. Son 330.000 personas que el día lunes o martes vamos a estar recibiendo dos cheques. Bien, hay 202.000 pensionados de vejez que la gente llama popularmente como jubilación. En esos 202.000 están incluidos la pensión de vejez reducida que la gente pregunta que si lo van a recibir. También lo van a recibir. Hay 64.000 pensiones de viudas, huérfanos, madres e hijos. Ahí tenemos 64.000. Hay 19.000 pensionados de invalidez, 18.000 pensionados de discapacidad y entre pensiones víctimas de guerra y pensiones especiales otras 28.000. Eso pues suma aproximadamente 330.000 personas. Se espera que circulen en el país unos 48 millones de dólares entre el aguinaldo y el pago a recibir por adelantado del mes de enero del 2024. El monto que vamos a recibir son aproximadamente de unos 48 millones de dólares, eso equivalente en Córdoba, del aguinaldo y del pago de enero del 2024. De manera pues de que a partir del día lunes van a comenzar realmente todas las personas a recibir su aguinaldo y posiblemente eso dure de uno a tres días la entrega de ese aguinaldo. De manera pues de que ya una vez recibido el dinero ya no corresponde a nosotros si vamos a comprar a las grandes ofertas o no vamos a comprar a las grandes ofertas y esperamos mejores tiempos, ¿verdad? Y pues hay que cuidar el dinero. Nora González, Noticias 12.